Aparentemente todo bien allá Y dieron la salida y se fueron a la lucha Kansi Strait partió en el último lugar A la parte de afuera Tice Crafty Tende Inmediato a la delantera en los primeros metros más afuera My Sister Milagro se acomoda en el segundo lugar En el tercero lo lucha Naincha Baby También Estrella Divina en el quinto puesto Bien afuera ya se ubica Kansi Strait adelantando seguida de Lucas Girl Tice Crafty Tende sigue al frente en los 800 Domina por dos cuerpos y medio Adentro Naincha Baby pasa al segundo lugar a medio Estrella Divina en el tercero a medio En el cuarto My Sister Milagro se enlucha Con Kansi Strait que adelanta a la parte de afuera Bajando hacia los 500 metros finales Tice Crafty Tende cuatro cuerpos al frente Kansi Strait pasa al segundo lugar Estrella Divina pasa al tercero en el cuarto Naincha Baby en pelea con My Sister Milagro se afuera Pasaron los 400, giran la última curva y entran en la recta final Está solita al frente Tice Crafty Tende se despide en la delantera Tiene ocho cuerpos y aumentando Kansi Strait en el segundo lugar Estrella Divina en el tercero Aquí en los últimos 100 metros Paso firme mantiene la que está al frente Que no puede perder Tice Crafty Tende desde la salida Gana por unos ocho cuerpos al menos Segunda llega Kansi Strait Tercera Estrella Divina Cuarta Lucas Girl Quinta My Sister Milagro En el sexto lugar Terminó la vietnamita Luego llegó Naincha Baby con Pure Golden Última Milagros Miracle